TV Montaña, televisión comunitaria, al servicio de nuestra gente. TV Montaña, presenta... Bien, como le habíamos informado esta noche en el noticiero, está con nosotros ya aquí en vivo la licenciada Wendolín Batista, que es psicóloga y hemos estado hablando durante esta semana de problemas, incluso de depresión, de suicidio. Yo creo que una experta, una persona con conocimiento, profesional en esta área, pues es la autoridad para que el pueblo se entere o conozca más de esta situación. Buenas noches, Wendolín. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Adrián. Bien, gracias a Dios. Yo sé que ha tenido una semana de mucho trabajo porque trabaja en educación, ¿no? Sí, en el distrito educativo. ¿Esa es tu área, precisamente en el distrito? Sí, coordinar el área de orientación y psicología a nivel escolar de toda la comunidad de Constanta. Qué bien, qué bien. Hemos estado en esta semana observando comportamientos, vamos a decir, no muy agradables, podemos decir, personas que han intentado suicidarse, pero otras lo han, se han suicidado, lamentablemente en diferentes circunstancias. Primero, comencemos, ¿qué es el suicidio? ¿Hay un concepto de esta situación, una definición? Sí, bueno, de manera llana, todo el mundo sabe que el que se suicida se quitó la vida. Exacto. Pero oficialmente la Organización Mundial de la Salud define el suicidio como el acto deliberado de quitarse la vida. Exacto. Bueno, luego de la pandemia, yo decía que se ha incrementado esto, no solo por parte de personas jóvenes, que era lo que antes era un poquito más frecuente, sino que vemos hasta personas mayores. Sí, realmente es una situación alarmante a nivel mundial. El suicidio históricamente siempre ha sido un tema de interés mundial y un tema de salud pública en general, porque obviamente la salud tiene que ver con preservar la vida, cuidarla en todos los aspectos, y el suicidio es la forma más agresiva de, o que es tú hacerte daño a ti mismo. Y sí, se ha incrementado después de los efectos de la pandemia, porque la pandemia ha repercutido en la salud mental de la población mundial de una manera que la comunidad de psicólogos a nivel mundial nos hemos preocupado y se han incrementado los esfuerzos a nivel profesional en ese sentido de dar respuesta a esas necesidades de la población precisamente por eso. ¿Por qué después de la pandemia? Bueno, eso incluso podríamos darle una explicación hasta desde el punto de vista de la neuropsicología. Ok. Nosotros en el cerebro tenemos algo que se llama amígdala, que no es la de la garganta, que mucha gente a veces la confunde. Esa amígdala cerebral funciona como una alarma. Esa alarma lo que nos dice a nosotros es cuando hay peligro. Entonces, ante la pandemia, esa alarma se disparó de manera alarmante, valga la redundancia, porque estábamos constantemente con miedo. Recibiendo información. Y muy vulnerables. Primera vez que esta generación vive una situación de esa magnitud. Sí, de pandemia. Entonces, es como digamos que se descontroló la amígdala. No, y sobre todo el encierro, la gente encerrada. Sí, entonces fueron muchas situaciones emocionales que se suscitaron en toda la población mundial, que dieron al traste entonces con todo esto que está ocurriendo a nivel de salud mental y que estamos sufriendo los efectos y que probablemente los sigamos sufriendo por muchos años más. Sí, pudo haber sido problemas, quizás que personas quedaron con problemas económicos. La pandemia generó problemas económicos porque hubo cerradas de empresas. Personas que no trabajaban en empresas, pero se la buscaban informalmente, como todo dominicano, no podían salir a las calles. Pero también hubo muchos problemas de separaciones. Yo creo que la gente, la pandemia mostró que como que mucha gente no puede estar junto en la casa. O sea, digo, eso pienso yo, porque luego de la pandemia se dispararon las separaciones y separaciones y problemas económicos generan depresión. Sí, también son parte de esos posibles efectos que hemos podido palpar. Pero también tienen que ver con asuntos generacionales. O sea, esta generación, hay una frase que yo utilizo mucho, que la leí por ahí en algún momento, que dice que la persona se parece más a su generación que a su padre y a su madre. Entonces, esta generación tiene unas características muy peculiares que nos hace ver como cristales, como que nos rompemos con mucha facilidad. Sí, muy débil. Sobre todo la juventud, obviamente. La juventud. Eso es preocupante. La actitud también de mucha juventud en las redes. ¿Tú crees que las redes han influido en este problema incluso de descomposición? Todo eso va en el mismo renglón, ¿no? Cuando vemos en la juventud que no le importa nada en las redes, con un comportamiento, podemos decir, mayormente irresponsable. Las redes influyen en problemas depresivos. Claro que sí. Los medios de comunicación han influido siempre en la conducta, son parte. Pero ahora más. Pero ahora mucho más porque estamos mucho más expuestos. Más abiertos. Hay mucha más facilidad. El mundo se ha convertido en una aldea, de manera tal que cualquier persona puede tener acceso a cualquier información o a cualquier otra persona también del otro lado del planeta. Hay algunos, no sé, yo no diría síntomas, pero señales de que una persona tiene pensado cometer un problema, un suicidio. O sea, ¿cuáles son? Porque hay gente que también es muy tímido, muy callado y luego sorprende, ¿por qué le pasó? Pero hay personas que dan señales. Sí, bueno, primero habría que hablar de los factores de riesgo. Todos en nuestras vidas tenemos lo que son factores de riesgo y factores protectores. Como su nombre lo dice, los factores de riesgo son elementos causantes que pudieran detonar una situación. Y en el caso del suicidio, varios de los elementos que podemos mencionar como posibles factores de riesgo o detonantes de esta conducta suicida, están los trastornos mentales, son los primeros. O sea, el tema de salud mental es el número uno, porque la tasa más alta de suicidio, aunque nos alarmemos por ver tantos suicidios, pero las tasas más altas siguen estando dentro de la población que tiene algún tipo de afección a nivel psicológico, ya sea un trastorno del estado de ánimo, como la bipolaridad, por ejemplo, o la misma depresión, o también por una esquizofrenia, también podría ser. O sea, que el factor salud mental sigue siendo el posible factor número uno, que te puede decir, esta persona es vulnerable a que pudiera suicidarse. Otro factor es, hay elementos que son causantes del momento, detonantes del momento que ocurren, y una persona puede por impulsividad llegar a ese extremo. ¿Por qué? Bueno, parte de las características de la crianza, de los estilos de crianza de esta generación, son que la mayoría de los niños y los adolescentes, bueno, yo le digo a la tablet y al celular, que son el bobo del siglo XXI, porque para que el niño se esté tranquilo, le damos un celular o una tablet. Eso lo he visto, sí. Entonces, en lugar de darle besos, caricias y hasta sus regaños a los niños de vez en cuando, que es una manera de decirle, yo estoy aquí, estoy pendiente de ti, lo que les damos es un dispositivo electrónico. Entonces, ese niño, ese adolescente, lo que tiene es una carencia afectiva, una necesidad de ser reconocido, porque no está siendo reconocido por quienes deben reconocerlo, que es papá y mamá, entonces, porque lo tenemos ausente, aunque estén bajo el mismo techo. Entonces, ¿qué ocurre? Que andamos buscando esa necesidad de ser reconocido en las redes sociales. En los likes. Con los likes. Tú ves que es muy frecuente en niños, en adolescentes y hasta en adultos, que están contando los likes, cuántos likes tiene tal publicación que tengo. Y le puede dar una depresión si no le llega un like. Exactamente. Y eso viene dado porque el ser humano, por naturaleza, es adaptable. Nos adaptamos a los entornos. Pero vuelvo y repito lo que tiene que ver con los factores generacionales. O sea, esta generación es muy vulnerable y muy poco adaptable a los cambios. ¿El estrés influye algo en esta situación? Claro que sí. Y influye tanto que en personas que han tenido intentos de suicidio, se han medido los niveles de cortisol, que el cortisol es la hormona que te dice ¿Qué tan estresado tú estás? Y se han determinado altísimos niveles de cortisol en personas que han tenido intentos de suicidio. Hay otra situación que es preocupante, que es el mismo tema. Que, bueno, los religiosos. Mucha gente asocia esto a los religiosos. A que el demonio influyó, que no buscó de Dios. Es importante también. Pero, ¿qué tiene que ver esto? De los religiosos a la ciencia, ¿qué influye en esta parte? Porque incluso en las publicaciones vemos que mucha gente, cuando se publica una noticia lamentable de esta, dice, no buscó de Dios. No habló con Dios. ¿Qué puede haber pasado ahí? Mira, la religión y la fe que tú puedas tener, te hablé ahorita de factores protectores, puede ser un factor protector, igual que la educación, igual que la familia, igual que los amigos, son factores protectores. Pero eso no quita, o sea, que tanta fe tú tengas, y soy una persona de fe, no estoy contradiciendo una cosa con la otra, la tanta fe que tú tengas, al igual que la tanta educación que tú tengas, no quita que tú seas vulnerable también. Porque, a fin y al cabo, el que se quita la vida, el que comete un acto de suicidio, o lo intenta, no lo hace porque no quiere estar vivo, ni porque no tenga fe en Dios, ni porque no tenga una familia que ame, y a quien lo amen también, sino que tiene que ver con que tiene un sufrimiento mayor, que él entiende que no puede con eso, quiere acabar con eso, y en este plano terrenal no encuentra la respuesta o la salida a eso que siente. Entonces, ¿qué podría ser? Es una salida lo que anda buscando porque no encuentra la solución en su entorno. Ustedes juegan un papel, y sobre todo en los centros educativos, porque como psicóloga de un centro, no solo de un centro educativo, yo diría que del distrito educativo, ¿no? Sí. Y más, los datos que nos ha ofrecido, ustedes manejan estadísticas de, incluso los hogares, de la situación que se vive en los hogares a través del comportamiento de la juventud de los niños. ¿Cómo se hacen ustedes para enfrentar esta situación? Porque a veces se da el caso que quieren, ¿verdad? Para enfrentar un problema, quizás familiar, a través de un niño, y el padre no colabora. Y son de los casos que dicen, este manda el niño a la escuela para que el maestro o la educación sea que se encargue de ello. Sin embargo, ustedes no han notado irresponsabilidad en los mismos, o sea, yo sé que es muy discreto. Pero, ¿qué han notado ustedes en el manejo de estos casos, en algunos, en los hogares? Es la misma estadística que me ha dicho, de que le dan una tablet o un celular para tranquilizar, o hay más problemas luego de la pandemia. Claro que sí, muchísimos más. De hecho, una gran parte de la población estudiantil, generalmente los que nos generan más situaciones, que hay que intervenir, no me gusta llamarlo problemas, porque no son problemas, sino situaciones que hay que manejar, buscarle la salida. La mayor cantidad de estas situaciones se nos presentan con niños, adolescentes, que no viven con papá y mamá. O sea, que hay una división. Generalmente. Viven con la abuela. Tú ves que los niños, los adolescentes que tienen una conducta como más estable, que son más aplicados en el aspecto académico incluso, son aquellos que mayormente sí viven con mamá y papá y tienen unos establecimientos enormes en el hogar, claramente delimitados. O sea, que eso abunda mucho también cuando hay divisiones familiares. Ya tiene que irse donde una otra familia. Y afecta por lo que mencionaba hace un momento, de esa necesidad que tenemos de manera intrínseca, que eso es normal. O sea, nacemos como con ese chip de que no necesitamos unos a otros y la primera necesidad que tiene el ser es de papá y mamá. Entonces, si no los tengo, ya como que crezco sin esa necesidad de los demás y como que todo me da igual. Pero hay algo extraño en esta situación. Porque la gente cree, bueno, se suicidó porque tenía problemas económicos, era pobre. Se suicidó porque tenía una situación, vamos a decir, bueno, financiera, económica, pero también pasional. Sin embargo, hay personas que tienen todo esto, que vienen incluso de ser exitosos y se quitan la vida. ¿Qué entonces puede haber pasado ahí? ¿Le falta algo o tiene un problema de salud mental? Por eso es que cada caso hay que verlo de manera particular, porque como te decía, son muchos los factores detonantes que pueden incidir en que una persona termine quitándose la vida. Te hablé del factor que tiene que ver con la salud mental, pero también con la intolerancia a la frustración. O sea, lo que te decía ahorita con relación a que las personas no se adaptan. Es como si hubiera una falla en esa adaptabilidad natural que tenemos los seres humanos, pero esas personas, algunos, estoy hablando, por eso digo ver cada caso de manera particular, pueden tener como una falla en la adaptabilidad al entorno y a la tolerancia a la frustración. Entonces, por eso a los niños hay que enseñarles desde pequeños que no todo es que sí. Sí, hay cosas que también a veces la respuesta es que no, y no es que no porque a ti te pareció que no. Un ojo tundo. Sino porque hay una razón de ser y porque sencillamente tú no le puedes dejar ver al niño que todo que sí. Ah, para que no llore, toma el celular, toma la tablet. Entonces lo estamos enseñando a ser más vulnerables. O sea, no estamos formando niños y jóvenes fuertes. Y por eso, ante cualquier situación que puede ser frustrante, pues la salida más rápida es esa. Sí, en el caso de... Y también, hay otro factor también que no te he mencionado, que está dentro de esos factores de riesgo, que es el consumo de sustancias. Ah, ahí vamos. Bueno, comenzando con el alcohol, los famosos papes que se han popularizado tanto hasta en los niños. Y las drogas. Y las drogas, obviamente, que ya son más agresivas, más duras. Entonces, todos esos factores también inciden en que afectan de manera directa la neuroquímica natural del cerebro que te lleva a que, obviamente, tenga una repercusión en el estado de ánimo. Los vicios, porque ahora se nota como con más facilidad que un niño o un adolescente que pueda usar un cigarrillo. Nosotros venimos de una generación en donde era un poco agresiva, pero yo creo que ayudó en ese sentido. Cuando digo agresiva, era que se usaba la pela. A nosotros nos daban pela, pero ¿de qué manera? Y quiero preguntarle, porque allá en la Cámara de Diputados se está estudiando un proyecto que eliminaría, que penalizaría esto de la pela. ¿Cómo tú has visto este tema? Ustedes como psicólogo, como profesional, el tema de la pela es una violencia, naturalmente, pero como profesional, ¿cómo evalúa esta situación, penalizar esto? Lo que pasa es que realmente sí es agresión, es violencia. Y no podemos hablar de una cultura de paz, de un país donde erradiquemos o minimicemos, porque no se va a erradicar, pero que minimicemos la violencia, si educamos con violencia, que fue como fuimos formados. Con cuetazo. Entonces, ¿dónde está el detalle de que, ok, fuimos formados bajo esa norma de crianza? O sea, pero era una forma de papá y mamá decirnos, estoy aquí, estoy pendiente de ti. De autoridad. Yo sé lo que tú estás haciendo, te estoy mirando. Entonces, hay otras formas más positivas. De hecho, CONANI promueve unas, tiene una campaña de crianza positiva, donde promueven unas charlas a los padres. Nosotros en educación también tenemos lo que son los espacios de escuelas de padres, porque siempre yo he dicho que a nadie lo enseñan a ser papá y mamá. No hay una escuela o una universidad donde tú vayas a formarte para ser papá y mamá. El referente más cercano que tú tienes para ser padre es que fuiste hijo. Sí. Lo que te lleva a repetir patrones. O, por el contrario, que es lo que está pasando con estas generaciones, hacer lo contrario. Yo no voy a educar a mi hijo como me educaron a mí, por ejemplo. Entonces, es como una forma de repetir patrones, pero nos estamos haciendo más conscientes de que realmente las famosas pelas, porque es que se le pasa la mano a muchos padres y eso... Se le va, antes se le iba la mano. Y se le sigue yendo, porque en las redes sociales vemos muchísimas veces hay cosas que a mí me llegan de repente así y yo no puedo ni verla, porque me conmueven el alma. Y yo digo, pero ¿cómo es posible que una madre, un padre pueda hacer eso con su hijo? Entonces, realmente... Sí, porque una pelantera, por ejemplo, con una chancleta, una correa, pero ahora hemos visto que es un crimen prácticamente, lo dejan de hospitales. Exactamente. Eso yo creo que... Entonces, es violencia y por eso es que debe ser penalizado. Entonces, el cría más agresivo, o sea, se va desarrollando con agresividad. Y no solo agresividad, eso lastima de una manera horrible. El autoestima... El autoestima, sí. O sea, todo cambia, todo lo que tiene que ver con el ser. O sea, que habría otra forma, entonces, de buscar soluciones sin agresiones. Claro que sí. Lamentablemente, antes era así, pero ahora yo creo que hay mecanismo. Y esto está en debate en el... allá en la... bueno, en las cámaras. Ya para ir concluyendo, esto de los embarazos en adolescentes, también genera traumas en una situación económica, social, porque vemos muchachos y muchachas. Solo hay que ir a los centros de salud los días que tocan, o sea, y uno se da cuenta que son niños con niños que no tienen una preparación. Eso influye en la situación económica, porque ¿de dónde voy a sacar para mantener una familia si ni siquiera yo estoy, vamos a decir, en términos dominicanos, criado? Entonces, este factor que también es muy abundante. Claro que sí. Y es muy alarmante, incluso para nuestro país. Tenemos de las tasas más elevadas de embarazo en adolescente y de uniones tempranas, también. Que de hecho, recientemente, en el 2021, se han prohibido oficialmente ya lo que son los matrimonios infantiles. Que antes, un adulto tenía una relación con una menor y la salida era que se casaran. Y eso está completamente prohibido. Es ilegal. Y es precisamente por eso, porque de una manera u otra, como Estado, pero también como ciudadanos, tenemos que ver cómo podemos contrarrestar esto. ¿Por qué es que el embarazo en adolescente es un detonante de muchísimas situaciones de crisis? Incluso de depresiones. Personales y también de factor social, como la pobreza, por ejemplo. La pobreza y cuando llega el momento en que no hay dinero para resolver, eso aumenta hasta el nivel delincuencial. Claro que sí. Cuando tú tienes un niño, tienes una esposa en tu casa, que tú tienes que pagar alquiler, porque por eso dije, no hay una preparación. Entonces, ¿hacia dónde va el joven o la joven? O a la prostitución o a la delincuencia. Porque tenemos un país, creo que de la pandemia, que ha ido un poco recuperándose, pero no hay tanto empleo, sobre todo en un pueblo como este. Es así. Que el empleo es incluso un poquito más difícil porque hay una mano de obra internacional que lo ha venido acá parando. Entonces, ¿qué exhortan ustedes, o tú como psicóloga, a esta juventud que ve el espacio y que también nos sigue a través de las redes? Yo diría que la preparación es lo mejor en estos momentos y sobre todo el conocimiento. Que va, bueno, es lo mismo prácticamente. Es así. Y por eso es que en las escuelas hemos creado esos espacios, desde el Ministerio de Educación, obviamente, y la Dirección General de Orientación y Psicología del Ministerio, que es la que me toca a mí representar en el distrito. Hemos impulsado muchísimos programas que van en pos de formar a esa población. Hay una parte que tiene que ver con la controversia social, donde entra un factor muy interesante que es el religioso y la misma formación que tenemos como país, nuestras tradiciones y culturas, donde, por un lado, hay una parte de la población que dice, no, en las escuelas tenemos que hablarle claramente de sexualidad a la juventud, a los niños y a los adolescentes. Y por otro lado, hay una parte del sector que dice, no, eso es abrirle los ojos. Pero los ojos los tienen abiertos, lamentablemente. Sí, con las mismas redes y las cosas. Lo que tenemos es que saber cómo formar. Pero a la juventud, que nosotros también, para contrarrestar un poco todo eso, trabajamos lo que son los proyectos de vida de esos niños, esos jóvenes, esos adolescentes. Porque si tú tienes una visión clara de lo que es tu vida, con un proyecto bien elaborado, bien establecido, bien diseñado, y esa es la meta que tú quieres. Cualquier obstáculo que se presente en el camino, pues tú lo vas a tratar de desechar. Sí, sí, ya tiene conocimiento. Obstáculos como el de una relación de una menor con un adulto. Cada estiempo. Que generalmente va a desencadenar en un embarazo. O un problema judicial grave. También. Lo peor de todo sería el embarazo. Por ejemplo, ahora que me dice eso, vimos una joven en la red, que no se sabe si era para llamar a la atención, que decía que después que estaba embarazada, no quería tener ese niño, porque su pareja, presuntamente, le llevaba a mujeres a la casa. Entonces, ¿qué se va a hacer ya después de ahí? Ya está embarazada. Y ella quería abortar. No sé si se... Eso es un caso muy complicado, pero de verdad que es muy difícil para la juventud que tenga que atravesar esa situación. Sí, generalmente, eso te iba a comentar también, que gran parte de la población de niños y niñas que tenemos en nuestra sociedad son, lamentablemente, niños y niñas no deseados, porque la gran mayoría se han dado bajo este tipo de circunstancias. Vamos de una vuelta y después viene el lío. Bueno, esa es la situación. Bueno, yo te agradezco, licenciado Bendorín Batista, estas orientaciones muy interesantes en este tiempo, en donde se atraviesan situaciones difíciles, que la responsabilidad de los medios, yo creo que esta es una, de orientar a la juventud, a la sociedad, no solo a la juventud, ni a la niñez, porque hemos hablado del caso de personas mayores que lamentablemente han optado por la peor decisión y que la orientación quizás esté en falta de una orientación. Yo creo que la orientación en este momento es lo más importante, acudir a confianza de un psicólogo. Sí. Al psicólogo hay que confesarse igual que el padre, decirle la verdad. Gracias a Dios que hemos quitado un poquito del estigma, porque hace unos 10, 15 años atrás, las personas le hablaban de ir a un psicólogo y lo primero que decían, pero yo no estoy loco. Ya las personas están un poquito más abiertas, y sobre todo después precisamente de los efectos de la pandemia, un poquito más abiertos a que sí, a que... A expresarse. A que sí requiero de un psicólogo, de que no estoy bien, requiero de un apoyo. Pero aparte del apoyo profesional, que realmente se requiere en situaciones extremas y ante cualquier idea de un suicidio, por ejemplo, es el apoyo que se le puede dar a tu ser querido. O sea, tú ves a una persona que tiene el perfil de que posiblemente no está bien. No está bien. En lugar de juzgarlo, de presionarlo, de cuestionarlo, de decirle, mira, eso te está pasando, porque yo te lo dije. Entonces, muchas veces las personas se guardan lo que sienten, precisamente para no escuchar un yo te lo dije. Entonces... O para que le hagan bullying. Tenemos que estar como un poquito más abiertos a darnos cariño, a darnos afecto, a escucharnos, a apoyar. Porque a fin y al cabo, cuando una persona se quita la vida, los más afectados son los que quedan alrededor, porque se quedan con la cuestionante. Y por qué no me dijo, por qué no me habló. Pude hacer algo. Pero a lo mejor no te dijo, no te habló, para no escuchar que tú le dijeras, pero ¿por qué te metiste en eso? Para regañar. Yo te lo dije. O mira, ¿cómo tú le estás dando mente a eso? Es una tontería. Es una tontería para ti que lo ves desde afuera. Para él es algo muy grande. Yo creo. Entonces, como estén un poquito más empáticos y más sensibles, a darle cariño, afecto y oído, escucha, a nuestros seres queridos. Bueno, qué bien. Gracias. Y bueno, espero les saquemos todo provecho. Yo he tenido una consulta aquí también, en vivo, con la licenciada Buendolín Batista. Gracias por venir al espacio. Gracias a ti. Y espero se repita. Y no, espero se repita, porque yo sé que vamos a tener que estar hablando de estas situaciones para orientar a toda la sociedad. Nos vemos el lunes, si Dios quiere, en el noticiero. Feliz fin de semana. Disfrute mucho y gaste poco. Que Dios nos bendiga a todos. Tebe Montaña, televisión comunitaria, al servicio de nuestra gente.